Y hablando de estos problemas de la policía, que no se investiga, que no se hace por tratar, surgen otras cosas como estas, mis queridos amigos. Seguir entrampado en el tema de los chalecos antibalas y los implementos para la policía es vergonzoso. Hoy hablábamos con Palmira Chavero, hoy hablábamos con Palmira, hoy hablábamos con Osvaldo Moreno. Y nos decían, y hablábamos, y en conjunto y en el común denominador, el tema de la desatención a lo público es lo peor que ha hecho el gobierno nacional. Desatender a la policía, otorgar patrulleros arreglados, no nuevos, arreglados. No tener batería y que por eso la señora Duarte se fue y no la pudieron seguir. No tener chalecos antibalas. Y ustedes me piden que le digamos a la policía que salga a arriesgar su vida y que se muera por nosotros. Oiga, ese policía, les recuerdo, tiene papá, mamá, en muchos casos ya tienen hijos pequeños, mujer, conviviente, esposa, novia, enamorada, tía, sobrino. Es un hijo, esposo, todo. Y también va a dudar y también se va a cuestionar el hecho de que las grandes autoridades estén sentaditos con aire acondicionado y ellos estén muriendo en las calles. Me van a perdonar, pero se van a cuestionar. Se van a cuestionar cuando sus derechos son pisoteados, cuando también deben velar por la protección de sus uniformados. Se van a enojar y a cuestionar cuando la delincuencia tiene mayor acceso a la inteligencia de seguridad. Cuando parece ser que la seguridad en este país trabaja para la delincuencia y no para la policía. ¿Cómo reclamar si un policía llega y se encuentra con una banda y la banda les dice, no, si el policía trabaja para nosotros? ¿Cómo no reclamar o cómo reclamar si no hay dinero para los elementos e implementos necesarios? En una entrevista, que afortunadamente por lo menos van a los medios que son sus amigos, está muy bien, hacen las preguntas que deben decir, deben hacer. Oiga, el señor ministro del interior se enredó, no sabía para dónde agarrar, no sabía qué papeles que tenía que ver, a dónde estaba, porque ni siquiera están organizados. Vea lo que dijo en torno a la compra de implementos, entre ellos, por supuesto, los chalecos antibalas. Y en próximas semanas, y sobre todo lo que yo le decía, Milton, a usted, el tema de los cronogramas de ejecución que usted muy bien lo planteaba la vez anterior. No, por qué? No, por qué? Le ayudo a ver, vamos. Porque nosotros… Aquí está, Milton, mire. Usted consultaba el tema de, por ejemplo, de cascos y esposas. Esto es lo que a nosotros nos demora, el tema de… No, la he preguntado por la esposa de nadie. Cascos y chalelíticos. Payaso. Con respecto a los payaso. No, yo no he preguntado por esposas. Sabemos que son esposas de esposas de esposas. Pero se entrampan en el papelerío, ¿no? Póngale igual ¿Qué más? Próximas semanas No sabe para dónde agarrar Se le pierde Se le pierde Muy bien lo planteaba la vez anterior Tanto papel que le ayudo Porque nosotros Aquí está Milton, mire Ay carajo La lista del mercado No, ese no Por aquí Mi acta de bautizo ¿Qué está, madre? ¿A quién le interesa el acta de bautizo mío? Ay carajo Ahí está la de la querida Híjole, perdón, perdón Milton Aquí tengo el papel Aquí está mi renuncia Cuando ya se joda Se friegue Guillermo Lazo Guarden mi renuncia, ¿por qué está mi renuncia aquí? Guárdenla ahí cuando sea necesaria Por aquí está Milton, te juro Por esta Ay Dios mío, no se va Ay ¿Qué es este? Ay, ¿qué es esto? El divorcio ¡No! Sigamos, sigamos El divorcio Usted consultaba el tema de, por ejemplo, de cascos y esposas Esto es lo que a nosotros nos demora El tema de No he preguntado por la esposa de nadie Cascos y chalecos Entonces ya tenemos la hoja de ruta Hemos trabajado ya en toda la fase preparatoria Siguiendo el régimen que el presidente nos ha dicho Hay que cumplir con la norma La necesidad está Pero tenemos que ser ¿De cuándo a cuándo los chalecos y los cascos? Tenemos para el mayo Ya con todos los temas puntuales Porque esto es el presupuesto que tenemos ya Amigos, solamente para ponerles en contexto De toda esta babosada y todo este enredo Están discutiendo los señores El proceso de compra de elementos para la policía Y el ministro lo que le lleva es el cronograma Mira, mira, Milton, aquí está el cronograma Por aquí está Por aquí está la venta Por aquí está la venta Por aquí está el pedido Por aquí está Pero no llegamos a lo que necesitamos y queremos Casi, casi lo que dijo el señor Ordóñez Que no sabía para dónde agarrar el señor Ordóñez Precisamente porque no saben Porque no quieren O porque no les importa O porque la norma tiene tantas trabas Que se vuelve insoportable, mis queridos amigos Esto que ustedes ven Es la justificación del por qué la policía No tiene los implementos necesarios Sobre todo también, mire Buses y camiones 25 de mayo Es decir, estas fechas las tenemos que ir cumpliendo El tema de los chalecos ¿Cuándo llegan los chalecos? Mire, nosotros tenemos el cronograma Más o menos proyectado para finales de abril Ya Es decir, pero mire Con todos los plazos que tenemos que cumplir En el régimen que nos responde ¿Por qué no declarar la emergencia? ¿Capaz llegaban más rápido? El declarar Exacto, el declarar la emergencia O régimen especial O hacer una licitación internacional Prácticamente son situaciones Que usted tiene que seguir cumpliendo los mismos requisitos Lo que sí, Milton, hay que ser claro Y el presidente lo ha dicho insistentemente Procesos abiertos Claros, transparentes Y que lleguen ya Sí, sí, sí De todos queremos eso A ver, no se malentienda Todos queremos procesos transparentes Todos queremos procesos No queremos que se roben la plata Lo que siempre nos va a llamar la atención Es por qué se demora tanto Si saben que se demora tanto Y aquí sí la crítica y el reclamo al gobierno ¿Por qué ni siquiera cuando se empezó el gobierno Se hicieron los trámites? Vea, por ejemplo El presidente de la república está condenado Aún si no lo sacan con el juicio político A no entregar una sola obra ¿Por qué? Porque una obra importante Te lleva tiempo Lo que dice el señor es verdad O sea, el reclamo ciudadano es ¿Por qué siguen esperando? ¿Y por qué sentimos que las autoridades No están haciendo lo necesario para salvarnos? ¿Ok? Los procesos sí son verdad Por eso es que el presidente de la república No va a terminar el periodo Sin dejar una sola obra Porque una obra Se ejecuta con planos En futuro O sea, y si a Dios gracia Deja una obra Tiene que empezar ahora Al menos con la primera piedra ¿Ustedes han visto si el presidente ha hecho eso? ¿Ha colocado la primera piedra de algo? No, no ha colocado la primera piedra De absolutamente nada Mis queridos amigos Esa es la situación Y ese es el reclamo Que se le hace al señor ministro De De Del interior Agilidad Rapidez Parece como que si aquí la delincuencia Fuera una vez por semana Una vez al mes No, aquí la delincuencia es todos los días Veíamos imágenes en Guayaquil Como niños Niños Están robando Entonces, ¿Cómo combatir a la delincuencia Si la policía no tiene los elementos necesarios? No se puede, señor ministro Entonces, por favor Agilidad Rapidez Honestidad ¿Quién le ha dicho a usted Que hacer las cosas al apuro Significa Hacer las cosas rápido Significa ser deshonesto? ¿Quién le ha dicho que ser eficiente Ser deshonesto? El deshonesto es Siendo rápido o siendo lento El corrupto es Siendo eficiente Y siendo lento ¿Ok? Así que Ojalá y que se agiliten Todos estos procesos Porque la policía Lo necesita Se acabó Free drinks Now